150 migrantes centroamericanos fueron deportados este martes por agentes de protección fronteriza de eeuu en su mayoría familias con niños las cuales luego de llegar a texas fueron enviadas a un centro de atención en ciudad juárez méxico para recibir alimentos y atención médica ahora madres de este grupo el cual cruzó a pie el puente internacional que los separa de eeuu están desesperados pues un poco triste porque la idea de uno es las autoridades de inmigración estadounidenses argumentan que estas personas representan un riesgo debido a la pandemia del kobe 19 mientras que los funcionarios mexicanos comentan estar sorprendidos por la nueva táctica ya que muchos grupos incluyen menores de 86 años hacia abajo niños y niñas que vienen acompañados desde luego con sus padres o alguno de sus padres mientras se establecen más refugios en ciudad juárez para hacer frente al aumento de migrantes que este mes ascendió a más de 100 mil personas detenidas o expulsadas en la frontera con méxico el presidente joe biden a través de abc news asegura que los adultos que sean detenidos serán enviados de vuelta y aunque no pretende repetir las políticas de su predecesor pide a las personas que no crucen la frontera y regularmente para tratar de llegar a eeuu estamos en el proceso de organizar y no va a tomar mucho tiempo debe estar listo para solicitar asilo donde esté entonces no deje su pueblo ciudad o su comunidad y no vladimir putin you think he's a killer mhm i do so what